Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más acerca de uno de mis autos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de la marca Hot Wheels y otro más de la línea de esta marca llamada Offroad Tracks y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar una camioneta pick-up de la marca Jeep y bueno, el que vamos a revisar en esta ocasión será la Jeep Scrambler versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver a esta pick-up tal cual les dije, esta es una Jeep Scrambler o quiero decir CJ8, bueno así se le conoce a través del código CJ8 precisamente y bueno, como todos sabemos el Jeep Scrambler es como todos sabemos la versión pick-up de la generación CJ8 precisamente y bueno, recordemos que Jeep tuvo estas generaciones de vehículos con esta denominación CJ, hubieron CJ1, CJ2, CJ3, CJ4, CJ5 quiero decir, CJ6, CJ7 y CJ8 bueno, recordemos que este modelo se fabricó entre 1981 y 1986 en Estados Unidos y bueno además todos sabemos que Jeep es ahora parte del nuevo conglomerado automotriz ítalo-franco-estadounidense Stellantis que como yo ya les conté anteriormente, se fundó a través de la fusión entre FCA, o sea Fiat Chrysler Aromobiles y PSA recordemos que este mismo conglomerado tiene cuartel general domiciliado en Amsterdam, capital de Holanda o Países Bajo como quieran decirle, y Jeep aparte, y Jeep como sabemos pertenece a Stellantis junto con Chrysler, Ram, Dodge, Mopar, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati y también Peugeot, DS Automobiles, Citroën, Opel y Vauxhall bueno, así es, de todas esas marcas es marca hermana la marca Jeep y bueno, podemos ver que este vehículo es de color, este vehículo pickup es de color verde, verde oscuro con toques por ejemplo en café y también en blanco bueno, podemos ver que las ruedas son de, podemos ver que las llantas son de color negro y podemos ver que lo que son las gomas de la camioneta son de color café podemos ver que está simulada la parte frontal pueden ver que tiene la parrilla, las luces, el parachoques bueno, podemos ver que en las puertas está el número 040 podemos ver ahí un logotipo de Hot Wheels al lado de las puertas laterales podemos ver que está simulada también la cerradura, la chapa de las puertas bueno, podemos ver ahí el logotipo de la marca Jeep situado debajo del capó bueno, podemos ver que está simulado también el capó bueno, podemos ver aquí los mismos detalles de este otro lado y por supuesto podemos ver una bandera a cuadros en los costados de lo que es la pickup bueno, hacia adentro se ven los asientos del conductor y del acompañante, del pasajero podemos ver que también se ve el manubrio y el tablero de instrumentos bueno, podemos ver que la pickup tiene simulada aquí unas herramientas podemos ver que tiene un hacha y unas cosas que no tengo ni idea que serán podemos ver que están simuladas pero no con pintura las luces posteriores podemos ver que está simulada la puerta del pickup y podemos ver que encima de ella también está grabado el logotipo de la marca Jeep muy, muy bonito y bueno, además podemos ver que tanto el suelo de la pickup como la parte, la sección interior son de color amarillo y bueno, podemos ver que las ruedas bueno, las ruedas giran perfectamente así que el vehículo se puede mover libremente como ustedes pueden apreciar, muy, muy bonito y bueno, para recomendarlo se los recomiendo 100% a cada uno de los fanáticos de la marca de la marca Hot Wheels a los fanáticos de otras marcas de autitos a escala también se los recomiendo 100% y también quiero recomendárselos a todos los fanáticos de la marca Jeep bueno, y a los fanáticos de otras marcas de vehículos todoterreno también se los recomiendo 100% bueno, este también lo compré el Amirax Hobbies del mall Apumán que acá en Santiago de Chile y bueno, y me costó también me costó bien barato 2.000 y tanto me costó este autito, este Jeep y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean esto que tienen que comentar suscribirse dar su me gusta así como también activar las notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao